...por un periodo de 270 meses. Así que el juez Peter Kehoe sentenció a 22 años y medio en prisión a la policía Terry Chugging, quien en abril pasado fue encontrado culpable de haber asesinado a George Floyd. I felt that I paid for justice for my brother. If you could say anything to your daddy right now, what would it be? It would be I mentioned I love you. Antes de la sentencia, Jana, la pequeña hija de Floyd, en un video, dijo que le extraña y lo ama. Ahí en corte, familiares de Floyd también hablaron de su dolor y que Chugging merecía la pena máxima. Derek Chugging habló por primera vez en este juicio y de manera breve dio sus condolencias a la familia Floyd. También por primera vez la mamá de Chugging habló diciendo que su hijo es un buen hombre y que una sentencia para él es una sentencia para ella. Afuera de la corte, muchas personas esperaban más años de condena. No es suficiente, no es lo que la gente preguntó, por preguntar por 30 años. Si es más nada, le da la justicia a George Floyd. Está muerto, la familia nunca va a poder verlo de nuevo.